Por Oralia vamos a votar, 3 de julio por el brillo voy No vamos nunca a renunciar y buscar por todos mejorar Experiencia tenemos de más y por eso vamos a ganar A ganar Oralia sabe siempre cumplir, la conoce siempre ha sido así Con su familia ella va a luchar y Tulancingo lo merece ya Una mujer que sabe responder, con ella vamos todos a vencer Vota por Oralia, vota por Oralia, mejor Tulancingo Estamos unidos, si voy a votar por el fin, por mi, por ti La victoria tendremos y ganaremos Vota por Oralia, vota por Oralia, vota por el fin Ella tiene palabra de verdad y siempre te lo va a demostrar Es tu amiga, la conoces bien y a toda su familia ya también El PRI siempre sabe trabajar y nunca te vamos a defraudar Vota por Oralia, vota por Oralia, vota por Oralia, mejor Tulancingo Estamos unidos, si voy a votar por el fin, por mi, por ti La victoria tendremos y ganaremos Vota por Oralia, vota por Oralia, vota por el fin De su trabajo tú ya sabido, de diputada y también ya en turismo Y busco que hubiera aquí un gran hospital No olvidemos lo que ella hizo, siempre ha buscado para ti beneficios Vota por Oralia, vota por Oralia, vota por Oralia, mejor Tulancingo Estamos unidos, si voy a votar por el fin, por mi, por ti La victoria tendremos y ganaremos Vota por Oralia, vota por Oralia, vota por el fin Ella tiene palabra de verdad y siempre te lo va a demostrar Es tu amiga, la conoces bien y a toda su familia ya también El PRI siempre sabe trabajar y nunca te vamos a defraudar No